Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto sucedió poco después de las 8 de la mañana y quiero que muestre nuestro compañero Lugino Cataño porque tenemos desde donde estamos nosotros acceso en realidad visible a todo. Vemos la escalera desde aquí que, bueno, se vio ahora afectada por el deslizamiento de estas piedras, como debemos indicar piedras de regular tamaño que pudieron definitivamente afectar la salud, la integridad de cualquier persona, debemos indicar que cuando ocurrió el deslizamiento había un joven intentando subir ya para desplazarse y llegar a la avenida del ejército que es a donde les conduce esta escalera. Afortunadamente él no resultó afectado, pero le faltaron dos o tres pasos para que esto fuera distinto. Nicolás, los vecinos han manifestado su molestia y ellos están aquí. Ellos señalan que esto se debe a que la municipalidad no ha realizado los trabajos que corresponden para un mantenimiento de esta zona. Debemos señalar, eso sí es cierto, Nicolás, que hay una malla metálica en todo ese perímetro que impedía la caída de rocas y también pues hay varas metálicas que sostenían esta. Sin embargo, las rocas en este caso pudieron más y se dieron, como hemos señalado, hay piedras de regular tamaño como la que tenemos nosotros aquí en nuestras manos. Nicolás, piedras que, como hemos señalado, pudieron afectar la integridad de las personas. Los vecinos están aquí en estos momentos y nosotros vamos a conversar con ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora? Bienvenida a Té Perú. Entonces, Nicolás, esta es una de las rocas que mencionábamos. Díganos, señora, la molestia de ustedes, justamente porque señalan que no hubo un mantenimiento adecuado. A ver, en realidad aquí lo que nosotros podemos ver, primero, queremos aclarar que nosotros no queremos tener ningún enfrentamiento con la autoridad municipal. Ese no es nuestro interés. Nuestro interés es que se dé prioridad a la seguridad del vecino. Nosotros ya hemos tenido este problema hace un año. Hace un año hubo un derrumbe que, con suerte, no accidentó a ninguno de los vecinos, pero pudo pasar. Pudo pasar porque la realidad nos está demostrando que, efectivamente, esto se repite y ha podido pasar esta vez también. Esta vez se ha salvado un vecino de estar en la zona de derrumbe. O sea, esta vez nos ha podido costar la vida de un vecino de Marbella. Pero, ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede? Sucede que aquí hay que darle una solución integral. Porque usted, señorita periodista, puede ver que este acantilado es un peligro en todo su tramo. Es un peligro en todo su tramo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos los vecinos? Los vecinos necesitamos una solución integral. Justamente la municipalidad necesitamos un muro de contención en toda la bajada, en todo el acantilado. No solamente la escalera. Porque hay que proteger al vecino, no solamente cuando sube la escalera, sino durante su tránsito. Es así. Así es. Entonces, la municipalidad lo que ha señalado, Nicolás, es que va a habilitar en esta zona, y vemos que están trabajando, una escalera, una vía provisional, para que los vecinos puedan transitar hasta que se solucione el tránsito o el paso por esta escalera, y se hagan los estudios adecuados que corresponden, para que ellos puedan justamente pasar. Vemos que hay una maquinaria pesada que en estos momentos ha llegado aquí para el trabajo. Bueno.